Hola y muy buenos a todos, soy SirSupiente y bienvenidos a la torre o el cuarto nivel pero último de Shifu. Título que ya sabéis que estoy enviciado, de hecho ya en streaming nos lo pasamos enteros, sacamos otros finales, hicimos un poco de todo. Pero aquí en Youtube me gusta regrabarlo, hacer la ruta normal y explicaros sus atajos u otros entresijos del mapa. Mientras pillo, porque como no me callo, pues bueno, es lo que hay. Este juego requiere una concentración sacrosanta. En este nivel, como podéis haber visto arriba a la izquierda, la edad mínima a la que he llegado es a 26. Seguramente un día me ponga traijardear a ver si me lo consigo pasar sin morir, no no hit, sin morir, que es algo que me encantaría. Aunque para el último boss lo veo altamente complicado. Este boss de aquí creo que es el más fácil si te aprendes el patrón y te lo tomas con calma de todos, porque además sus dos fases son muy similares. Y estéticamente es el que me gusta más su primera parte y la segunda menos. Además es un mapa muy curioso. Ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido, dejad un buen y rico like y comencemos. Bueno, aquí hay que tener cuidado, ¿vale? O sea, aquí tenemos ya dos fortachones, ya sabéis, el tercer tipo de enemigo. Pero podemos pasar de todo esto. De hecho nos tendríamos que pegar hasta con los recepcionistas si fuéramos por la vía violenta. No hay mucho más que destacar. Cuando nos terminemos el mapa, al llegar al final desblocaremos una llave que nos ahorra la primera parte y cogeremos el ascensor de la derecha. Pero aquí sencillamente iremos por aquí teniendo cuidado porque este señor de aquí en un ascensor nos va a querer pegar. Y el problema del ascensor es que es un lugar muy pequeño y las características de este enemigo, es el un fortachón también y calvo, es que nos va a empotar contra la pared y nos va a quitar bastante vida. Es el primer enemigo del mapa. Bueno, salvo que nos peguemos con los del lobby. Siguiendo por aquí, de nuevo, atajo si lo tiramos desbloqueado. Y hablaremos con la señora barra voz, barra cuarto rival. ¿Ah, sí? Pero antes te voy a pasar por ti. No creo que tendrás esa oportunidad. Todo era un holograma y aquí vamos con dos élites. Si ruseamos, podemos siempre eliminar a uno rápido. Y luego encargarnos de los dos, sin más. Acordaos que los enemigos, si no nos detectan, o sea, esto, quizás no lo sepáis. Si el enemigo no nos detecta, la cosa se simplifica. Es decir, si nosotros atacamos primero antes de que el enemigo entre en guardia, normalmente lo one shoteamos. Eso nos sirve cuando hay algún enemigo pesado. En este caso, el fortachón, que es el del medio. Luego, vosotros dos son enemigos simples. Como este mapa también tiene katanas, es un... Hay varios enfrentamientos que si las sabemos gestionar, son bastante sencillotes. De hecho, diría que si aprendes a manejarte, este es quizás uno de los mapas más fáciles. El tercero tiene el peor boss, pero es el más fácil de rusear. La apuñalo, así ahorro tiempo, porque aquí hay otra katana. Acordaos que con el cuchillo, como se enseñó en el anterior vídeo, y si no lo viste, y si os lo dejo arriba a la derecha, que quizás lo haya puesto ahora, quizás lo haya puesto después, soy un desastre timeando las ediciones. Eso que tiene que ocuparse de tantas cosas solo. Con la katana, bueno, el tanto, si lo mantenemos pulsado, apuñalamos el tirón. Hay que tener cuidado, porque aquí es bastante medio complicado discernir o pillar a los élites. ¿Ves? Por ejemplo, esa chica de aquí es una pataditas, que es uno de los especiales. Así que te voy a apuñalar, que me da mucha pereza. Ahora sí que no tenemos cuchillo, pero no pasa nada. En este mapa me falta una llave, lo he intentado explorar entero. Recordad que yo cuando hago este tipo de contenidos no me baso en otros vídeos, sino me como mi propia cabeza, porque soy así. Y sé que me falta una llave, pero no la he encontrado. Ten en cuenta que el juego tiene muchísimo lore en el tablón. Y fijaros que lo tengo desbloqueado prácticamente todo, pero hay algunas cosillas que, por más que me he metido en los mapas, no he encontrado. Por ejemplo, el primer mapa que lo tengo peinadísimo. De hecho, incluso he encontrado una llave en el último nivel. Me falta este de aquí. En el club, que también lo tengo peinadísimo. Me faltan estos dos. Tendría que buscarlo. Bueno. No lo vamos a rayar mucho. Quizás me falte algún escondijo, quizás alguna llave, quizás esperar más el último nivel. No lo sé. Aquí es la segunda parte dura del mapa. Porque si no nos movemos rápido y nos quedemos ahí, vienen bastantes enemigos. Así que lo ideal es correr rápido a alguna zona para que no nos reden y tener nosotros la posición. Porque si no la cosa se complica. Creo que la élite de esta zona... Sí, es esa señora de ahí. Así que vamos a hacer la táctica. Vaya, ya no podemos. Me da igual, te hago esta táctica. Si te tengo que trayhardear, te trayhardeo. Y si hago silencio, lo siento, pero ya sabéis que este juego requiere de concentración. Ya veis que, en general, si pillas armas... Qué cabrón. Pero, qué pe... Ha esperado... He estado esperando para hacerle el... Este también es elite, por cierto. No, 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 señora, señora, señora. Me voy a callar, ¿vale? Oh, oh. Voy a intentar hacerle la trama. No, 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 lo ha hecho. ¡Escapó! Voy a asegurar, ¿eh? Pero sello... ¿Qué? ¿Cómo no la hemos desestabilizado con el combaco que le hemos metido? ¡Wow! Hay veces que los enemigos me sorprenden un montón. Bueno, voy a coger la escoba, porque, aunque el mejor aroma de lejos yo creo que es la katana, principalmente porque, aparte de permitirte one-shotear, es rápida y tal. Me gusta usar el palo, yo que sé, me mola. Más que nada por venirme arriba. Y aquí está el primer dragón. Cosa que... ¡Oh, no! ¡Se me va a hacer élite! Joder, tío. Bueno, es lo que hay. ¿Qué os voy a decir? Es lo que hay. Es lo que hay. Ya sabéis que este juego está pensado para que duela. Y lo de los élites, hasta donde le he ido, todavía no sé el patrón que siguen. Desde aquí, si no hubiese sido tonto y me hubiese quedado la katana, lo podría haber one-shoteado. Pero me gusta demasiado venirme arriba. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Salta para acá, coge el palo. Fijaros que aquí son dos fortachones, porque la chica esta que se nos ha hecho el vídeo también es fortachona. Vamos a intentar tirar a un minien normal. ¡Oh! Vale, hemos vuelto a recuperar el control de la situación. ¡Más o menos! Señora, por favor, muéras. No, no estoy atrapado, señora. Estáis vosotros atrapados conmigo aquí dentro. Creo que me he saltado un dragón, tío. O estaba más abajo. Es que los dragones de este mapa hay dos bastante juntos. Recordad que son tres por mapa. Eso, vale. Y voy a ver si descubro alguna zona más que no haya descubierto en su día. Vale, voy a subir... Por cierto, lo de ganancia de concentración, spoiler, es una puta mierda. Perdón que os descubra esto así. Pero la verdad que tiene una explicación, ¿vale? O sea, es muy útil contra todo, pero cuanto más te hace falta, para no spoilearnos lo voy a decir, no sirve de nada. ¿Qué otro palo de escoba? No me había fijado en su día. Vale, esto es otro despacho, pero, pero, pero parece que no hay absolutamente nada. Y aquí de nuevo tenemos que hacer lo de antes. Obviamente, evito la parte derecha por la llave. Y con la carrerilla, llegamos al ascensor. A diferencia... De aquí nos pegaremos con este señor... Este élite rechoncho. No, 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 no me atasques en el único ataque que me cuesta esquivar, ¿eh? Pero, señor... A morir. Bueno, y ya estaría. Ascensor doné. Eh, no. Para que digo nada. Sí, en este mapa hay ninjas. ¿Por qué? Porque el juego... Por favor. ¡Me he desconcentrado! ¿Os he dicho? Me he desconcentrado, me he desconcentrado, me he desconcentrado. No me acordaba de estos dos y la he cagado. Pero no pasa nada, lo tenemos que controlar. La segunda fase, de hecho, me parece más fácil que la primera. Yo no sé por qué este juego, las primeras partes en general, son más difíciles que las segundas. Porque, por ejemplo, esto que os contaba. El tercer boss, la bailarina... Bueno, la artista, como habéis visto. La primera fase es un dolor de huevos. Y la segunda es muy fácil. En este mapa pasa lo mismo. La primera parte de la torre es complicada. Y esta es bastante sencilla. De hecho, aquí se puede... Prácticamente se puede rusiar el boss. Prácticamente pasando por un solo enemigo. Pero no he descubierto... De nuevo, no miro vídeos... Cómo hacerlo. Y es que... Me saltó un logro. Y de hecho, aunque lo hagas mal, te salta. Y es que, por aquí... ¡Ah! Esto era justo lo que os quería explicar. Si tomas el atajo, mueres. ¿Vale? Si tomas el atajo, mueres. Como ha sido el caso. Pero el logro te dice que... Has hecho un movimiento para evitar un atajo. Y hay otro atajo igual, más adelante, de la misma manera. Aquí la hemos cagado como un capitán. Haciendo esta mierda, pero es lo que hay. Nos hemos saltado la ruta convencional, lo siento. Bueno, básicamente hay una sala con tres, cuatro enemigos. Tampoco es... Muy compleja. Pero, esa sala, conseguimos una katana. Y con esa katana, nos podemos ahorrar este élite. Cosa que viene bastante guay, porque... Esta tía es bastante compleja. Es de las... Que hacen segadiñas inferiores. Que para mí es el NPC que más por culo me da. Los de las pataditas. Ya entiendes por qué. Porque prácticamente te guansotean. Pero bueno, la hemos hecho. Y mientras te está contando su vida, si vas haciendo el dash, te acercas a ella, cargas el piángulo y clac. La apuñalas y te ahorras un combate relativamente innecesario. Es que me da igual. Aquí prácticamente las habilidades. Creo que esta es la que desbloquea la tarjeta de ascensor, o si no, la siguiente. Y esta vez voy a intentar evitar hacer la pifia. Que creo... No me acuerdo dónde es, tío. Es más adelante. Que tenemos el mismo tipo de atajo. No, no, no. Es en... Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí. Así os lo explico. Aquí, al igual que la anterior parte, si usamos un ataque, el cual no ha descubierto, lo siento mucho, podemos atajar esta sala sin tener que combatir. Pero estos son los designios del juego. Y aquí nos metemos de nuevo en otra pequeña arena. Que, bueno, no es muy complicada. Además tenemos bastante... Tenemos dos o tres ladrillos para desestabilizar si nos vemos. Los ninjas estos, al final, me hace mucha gracia. Porque sí, el skin mola mucho. Pero quitando las bailarinas. Que las vamos a llamar así, ahora las tías de las patadas. ¡Eh! No tiene mucha complecia. No, 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 no. Vamos, es quizás el único enemigo. Hay un fortachón también. Como podéis ver ahí. Pero vamos, tampoco es... De hecho ya es prácticamente final de mapa. ¡Eh, eh, eh! Amiga. Porque le he hecho el parry en el suelo, si no me mata. Y ya está. De hecho es que... Es lo que os decía. Estas alas son... Tres, cuatro combates por fuera. Dos alas y dos élites. No es... Mucho rollo. Aquí ya tenemos la última bajada. Antes del tercer dragón. Pero nos queda el último élite. Pero... Hola. ¿Qué tal? ¿Ves lo que os decía? Estos élites que nos encontramos en sala super... Bueno, de hecho si queréis podemos coger otra katana. Que ni me había dado cuenta. Literalmente siempre cojo el palo. Ya veis que es como... Das, 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 das. Tapuñalo. Y listo. Lo mismo se pasa con el... Con la anterior chica. Y ahora aquí hay dos umpaloompas. Son dos y tres. O sea, dos y uno, perdón. Creo que aquí... No me... Aquí. Pero vamos, son minions normales. Nada, cero drama. Otro un poco más adelante. Aquí en esta bifurcación. Pero son minions ultra normales. Y ya está. Hemos llegado al boss. Tercer dragón. Que está ahí. A ver si... Me da por hacer bien el boss. Porque ya sabéis que últimamente no estoy muy fino. Y abajo. En alguno de estos enfrentamientos en el túnel. Consigues la llave de ascensor para ir directamente a la segunda parte. Y así ahorras la virgen de tiempo. Y este boss, como os decía. Es complicado si lo quieres rusear. Pero tiene un patrón que es... Das hacia abajo. Das hacia el lado. Das hacia arriba. Le metes combo. Te alejas. Tot, tot, tot. Le metes combo. Y la segunda parte es lo mismo, pero más rápido. Yo no lo voy a hacer así. Porque soy un cabezón. Pero. Más si vamos bien. Os enseño... Un secretito. Que es para sacar el final bueno. Aunque yo lo llamo el final hipócrita. Fijaros. Bueno. Lo he hecho mal. No es muy complicado. Quitando cuando te tira del suelo. Que es cuando... Es muy vomitivo. Cuando te tira del suelo esta señora. Es cuando es vomitivo as food. Hay que evitar siempre que te tira del suelo. Es lo peor. Es que no le he hecho nada. Que no le hemos pegado casi. Y ya le hemos roto la primera forma. De lejos es el enemigo más fácil. Hay que recordar mucho. Hacer el R1 hacia arriba. O RB hacia arriba. Que es el más peligroso. Ese. Y ya. Pum, 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 pum. La segunda fase es prácticamente igual. La única diferencia es que lo hace más rápido. Mira a mí. Me lo comí entero. Cuando estamos cerca de ella. La podemos overrusear. Pero bueno. Me lo he hecho yo mal. Joder. Tristia. ¡Me, me, me! Os juro que no sé qué ha pasado. No, no, no. Os juro que no sé qué ha pasado. Que se me ha vuelto loco esto. Y me quedé quieto. Es que el último me levanté y se quedó. Dime, por favor, que no se me ha ido el mando. Por si pensabais que era fake. Señora, por favor. Y ya con esto pasamos a la segunda fase. Que literalmente, de todos los bosses, es la segunda fase más me. Para mí, de hecho, este es el boss más me. Cambio de escenario está chido. Porque es así como este rollo parado en el tiempo, locura y tal. Pero el boss no cambia de forma. Tampoco cambia mucho el patrón de combate. Es... ¡Meh! Lo has esperado mucho con la abuela. ¡Meh! ¡Pap, pap! Uy, está inmeado mal los ataques. ¡Oh! ¡Qué tortazo me ha dado! ¡Qué tortazo me ha dado! ¡Qué tortazo me ha dado! ¡Pero qué tortazo nos ha dado! ¡Man, Iron Man! Aquí en la segunda fase, ¿qué es eso? El patrón es muy similar. Solo que ahora no estoy yo fino para... Para tal. Y pop, 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 pop. Es que, de veras, es el boss que... Es el mapa que menos he hecho. Porque es el que menos me gusta. Pero es que, así mismo, también es el mapa más soso. O sea... El boss es meh. El combate tampoco es muy allá. Como te lo entré, es un poco... Es, quizás, de los bosses más fáciles para... Para one-shotear. También de los que más te castiga. Cuando la lías. Pero, oye... Alguna ventaja tiene que tener la señora. Alguna ventaja tiene que tener. Vale, aquí sí que nos va a hacer el combo completo. Oh, mierda. Me acordaba del segundo golpe. Bueno, nevermind. Ya os digo, aquí no se lo hago en modo guía. Porque no ando yo muy fino para hacerlo en modo guía. No la tengo prácticamente estudiada. Quitando la primera fase. Pero es que me parece un coñazo. O sea, es... De lejos el... Sé que me repito, pero... Me parece peor boss. Y esto es el... El... El truco, ¿vale? Si le rompes a guardia y no la rematas... Se le cargará de nuevo un poco. Y si consigues hacerlo una segunda vez... Que estamos ahí muy cerquita de hacerse, ¿no? Señora. 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 Bueno, esto pasa por... Bueno, si le rompes a la guardia... No la rematas. Espera a que se recupere. Y si la vuelves a romper... Hay un pequeño... Spoil. Y es que nos acercamos... Le damos a la izquierda... En el... En los analógicos. Y la perdonamos. Y si hacemos todo esto... Con todos los bosses... Sacaremos el final bueno. Dicho esto... Esto es el... Cuarto mapa... De Shifu. ¡Meh! Ya os digo, para mí es de lejos el peor mapa... En general. Es vistoso, es bonito... Pero... Es bastante más corto... Se me hace muy irregular... Porque es una primera zona... Muy caótica... Una segunda zona muy tranqui... Un boss bastante meh... ¡Ah, Sharpy! Es que te ha matado un montón... Si os dais cuenta... Estoy full... Bla, bla, bla... No sé qué... No sé cuánto... No estoy focus... No estoy nada focus... Si lo haces con paciencia... Primera zona... Esperas a que se aleje... Arriba... Arriba, izquierda, abajo... Arriba, izquierda, abajo... Arriba, izquierda, abajo... O sea... Porque además... Después de hacerte el combo... Si no le sigues golpeando... La tía... Coge el... Enlazo... Y se aleja de ti... Y te vuelve a repetir ataque... La segunda... Es lo mismo... Más rápido... Si la dejas que se aleje... Y si no de cerca... Sí que puedes jugarla al esquive... Y tal... Es que... Es eso... Es el único boss que no cambia... De fases... O sea... Sí cambia... Pero... No cambia... O sea... Es lo mismo... Y el mapa en general... No me da más... Pero oye... No todo... El juego es redondo... Y no todos los niveles... Pueden ser... La hostia... Dicho esto... Si queréis más... Más sea duro el like... Y así ya tenemos el último nivel... Que... Ese... En ese os puedo explicar... Lo que he descubierto... Pero el boss final... No lo tengo nada ensayado... Y además es... Jodido... Muy jodido... Adiós... Culebras... ¡Gracias!